¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos de Transmedia TV? Transmedia.cl, Mario Romero, editor del sitio. Resumen de la semana. Luego de la intro le contamos en detalle qué ha pasado en estos días. ¡Ya volvemos! A partir de este viernes en Chile ya se pone a disposición de los interesados la preventa del iPhone SE segunda generación o también conocido como iPhone SE 2020 y también el Apple Watch GPS celular. Así le llama Apple al dispositivo que incluye no solamente la capacidad de geolocalización sino que también lo independiza de cierta manera para permitir que uno pueda realizar llamados telefónicos desde el mismo teléfono, perdón, desde el mismo reloj como si fuese un teléfono. No necesitas estar con el iPhone para realizar esa acción. Vamos a invitarles a ustedes a conocer de qué se trata, qué diferencias tiene, por qué sí, por qué no, cómo no hay que confundirse con la eSIM o eSIM, etc. Eso está en contenido de Transmedia.cl. Sin lugar a dudas también algo fresquito de esa relación con el anuncio del diseño y de los juegos que va a traer la consola PS5 o PlayStation 5. No se sabe todavía ni de precios ni tampoco la fecha exacta de cuándo va a llegar al mercado. Van a llegar dos versiones, una que va a estar en online y otra con disco duro y con lector Blu-ray de ultra, mega, tremenda resolución. Promete un diseño precioso, una máquina que se renueva después de un par de años donde hay una fanaticada ahí expectante, se están hablando alrededor de 20 títulos. Y bueno, también en la duda respecto de los precios que van a tener no solamente la consola, sino que los juegos, los accesorios, etc. Hay todo un mundo y aunque parezca extraño para algunos, el mundo gamer está moviendo más dinero que la industria del cine. Así de brutal es la magnitud y la importancia y la relevancia que tiene en el área tecnológica como producto, como fierro, pero también como la entretención. Por lo tanto, también les vamos a invitar a que puedan estar con nosotros y conocer más en detalle cuáles son los títulos que van a llegar cuáles son más aproximadamente las especificaciones del producto. Sony PlayStation 5 ya va a llegar, paciencia con eso. También va a llegar iPhone 12, hay algunas disyuntivas respecto a si llega en septiembre completo, si se anuncia en septiembre y otros de los productos van a aparecer en octubre o noviembre. Por lo tanto, está ahí. Lo que sí está absolutamente claro, un día más, un día menos, es el anuncio del Samsung Galaxy Note 20, que este año llegaría solo dos versiones. Vendría con un nuevo procesador de Samsung de la mano. También vendría el anuncio de la Galaxy Fold 2, una versión renovada, mejorada y sin lápiz. Sin el soporte que se suponía que iba a complementar esta nueva versión. Por lo que se ha visto en términos de filtraciones, el Samsung Galaxy Note 20 tendría la matriz, el layout del Samsung S20. Pero con la personalidad que le da el S Pen a sus apartados más profesionales, más orientados al diseño y por supuesto a un manejo más ejecutivo. También, si quieren probar, desde ahora ya está disponible para iOS, es decir iPhone, el Adobe Photoshop Camera. Es una nueva versión, absolutamente nada que ver con el Photoshop que conocemos. No es una app más. Viene con 80 filtros y es gratis. Así de simple. Bájenla, pruébenla. Es muy, muy entretenida. Podemos seguir contándoles muchas cosas que se van a anunciar pronto. Aquellos que se acuerdan de la marca HTC, ya está de vuelta. Ya se filtró el diseño, por lo menos la parte de atrás, de cómo sería el nuevo teléfono con la cual la compañía taiwanesa todavía cree que pueda subsistir, sobrevivir, renacer. Veamos qué es lo que nos trae, qué es lo que nos ofrece. Por lo pronto, un diseño que está encasillado en la cámara trasera vertical, apegada a la izquierda, etc. A propósito de cámaras, tenemos información respecto de Huawei. Ellos tienen súper claro que con el P40 Pro, ahora viene el P40 Pro Plus, que se va a empezar a vender en Europa. El precio, $1.530 dólares. Eso es en Europa. Tenemos la esperanza de que llegue por estos lados prontamente. ¿Dónde está la clave? Está en más y mejores cámaras, Zoom, 10x y muchas otras cosas que esperamos poder compartirlas con ustedes en su momento. Y a propósito de fabricante chino, hemos hecho una investigación vivo, 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 investigando para que ustedes puedan tener información fresca. El fabricante chino, vivo, que pertenece al conglomerado BBK Electronics, que agrupa a OnePlus, Realme, ICQ y también me quedaba por ahí Oppo. Es un tremendo conglomerado que maneja el 25% de las ventas de teléfonos a nivel global. No es menor, está buscando gente, ejecutivos, ejecutivos, la plana ejecutivo, está formando el equipo para, ojalá, ojalá a fines del último trimestre del año, estén ya presentes en Chile. Y esperamos que si van a llegar a Chile, traigan equipos de gama media alta. No ocurra lo que pasó en México con Oppo, que teniendo tremendos teléfonos de gama alta, está vendiendo el gama entrada media. Ojalá así ocurra. Huawei también presentó en Chile dos modelos de gama media. El Y6S o ICS y el Y8S. Uno con Kirin 710 y el otro con Mediatek. Hay algunas variaciones, hay algunas variables. El Y8S en sus especificaciones y en su precio apunta a la gama media clavadísimo, pero con un margen muy, muy, muy estrecho respecto del Huawei P40 Lite. Hay un tema ahí que deberán resolver porque el margen o la diferencia de precios versus procesador podría confundir. Les invitamos también a leer el review a propósito de gama media, que es lo que más se vende en el planeta. El Samsung A31 de Samsung viene con hartas cosas interesantes. Es un teléfono súper cumplidor. Samsung se la está jugando. Va derechamente a competir contra Xiaomi, contra Huawei en la gama media, contra el Realme. Y todos los que se les aparezcan, los motorolas que están hace tantos años en Chile y dan la pelea. Por lo tanto es el usuario el que finalmente en tiempos complicados, en tiempos jodidos, como los que estamos pasando con coronavirus, con cesantía, con problemas de plata, con problemas de todo tipo. Y si alguien requiere de un teléfono, porque también es parte de nuestro día a día para trabajar, para lo que sea, no solamente para entretenerse. Hoy día el gama media toma otro peso en nuestras sociedades. Por lo tanto, mientras más variedad, mientras más posibilidades existan, la gente mejor puede elegir. Sobre todo, como insisto, en estos tiempos. Transmedia.cl comunicamos tecnología, cuídese mucho, cuide a su familia y esperamos, por favor, que todo esto termine pronto. Coronavirus, por favor, ándate. Coronavirus, por favor, ándate. Coronavirus, por favor, ándate.